Bienvenidos a Dame Libros, una iniciativa de EDB. Desde finales de junio hasta el próximo mes de septiembre, niñas y niños disfrutan de unas merecidas vacaciones en familia con la mirada puesta al nuevo curso. Hoy los cuadernos de vacaciones son los protagonistas y lo haremos planteando un debate constructivo en el que intentaremos encontrar un término medio entre las dos invitadas que hoy nos acompañan, madres las dos, con opiniones dispares al tema que proponemos. Nos acompaña Nuria Perruc. ¿Cómo estás, Nuria? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Un placer que nos acompañes. Y también Maribel Pérez. ¿Qué tal? Bienvenida, Maribel. Muchas gracias. Pues bien. Y también representando a EDB nos acompaña Laia Brunet. ¿Cómo estás, Laia? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muy bien. Un placer que de nuevo nos acompañes. Como decíamos, una charla constructiva, llamarle debate, llamarle aquí. No hay confrontación posible, sino una propuesta de opiniones y de ideas en las que Laia también nos irá reforzando con estos cuadernos de verano de EDB que hoy son los protagonistas de este capítulo. Como decíamos al inicio, descansar y reforzar dos de los conceptos que de alguna forma salen a esta especie de debate que llevamos a cabo en este periodo estival, donde las familias y niñas y niños pues quieren disfrutar, pero tampoco quieren olvidar. De hecho, muchos de ellos se animan a reforzar ese aprendizaje de cara a lo que les pueda proponer el nuevo curso. Empezamos, Nuria Maribel, planteándoos. ¿Creéis que puede existir una compatibilidad en periodo veraniego entre descansar y reforzar el conocimiento para el nuevo curso? Nuria, empezamos contigo. A ver, para mí el verano es el verano y la época por excelencia para descansar y disfrutar en familia. Yo creo que ya durante el año, entre lo que es todo el curso escolar, los deberes, las extraescolares, los padres que trabajamos, la conciliación, que es muy complicada. Yo soy partidaria de en verano descansar y dejar lo que es tema deberes, tema colegio un poco apartado. Para mí es un tiempo de calidad para estar con la familia, con mis hijos y disfrutarlo a tope. Porque el tema de sacar deberes, cuadernillos en época estival, para mí es sinónimo también de peleas, de luchas, en un momento en el que sinceramente no me apetece. Me apetece un poco disfrutar de la familia. Es mi opinión personal, que no digo que sea la buena o la mala, pero yo me lo planteo así. Es interesante porque también sacas a relucir un poco el papel de madres y padres que también necesitan de esas merecidas vacaciones y que no se quieren encontrar en ese trajín de tener que convencer y demás. Obviamente, a nivel de opinión, como tú decías, personal, también constructiva. Maribel, por el otro lado, ¿cómo ves esa compatibilidad y también un poco sobre lo que comenta Nuria de ese cansancio añadido de padres y madres? Bueno, en este caso coincido prácticamente en lo que ha dicho. Coincido en que es un periodo de descanso, es cierto, pero el descanso tampoco no va reñido con ese ratito lúdico que tienen que tener y ese ratito de volver a recordar todo aquello que han aprendido durante el año, porque no es un tema de cojo el libro igual que he hecho en clase, cojo tal. No va por aquí más el tema, sino tiene su rato de ocio, pero también necesita descansar de ese ocio. Los niños quieren sus rutinas y es un ocio también. Los cuadernillos pueden llegar a ser un ocio para ellos. Hay muchas formas de verlos con ellos. Claro, si tienes que obligarlo, tienes que forzar a la criatura, decirle venga que toca, pero no tiene por qué. No tiene por qué, porque es el ratito que tú también necesitas separarte de ellos un poquito. Está bien el ocio, pasarlo juntos sin llegar al punto de pelea, pero venga, me separo, tienes tu ratito y por qué no, ¿no? Ese ratito coger un cuadernillo y recordar, porque son esponjas los niños y igual que aprenden, olvidan. Entonces, bueno, no sé, ese es mi punto de vista. Claro, es interesante ese otro detalle que das, la rutina de los niños y las niñas tan necesario en su día a día, que de pronto en verano se ve como un poco removido, porque claro, es tiempo y si me permitís un poco de jauja, ¿no? Claro, llega el momento de pasarlo bien, de dejarse ir y de hacer ciertas cosas distintas que a lo mejor desubiquen cuando toca volver a esa cotidianidad también bien entendida del nuevo curso. Laia, como decíamos, a lo que proponen nuestras invitadas y también de alguna forma que nos cuentes de qué forma puede ayudar a esta rutina los cuadernos EDB y también saber, si nos puedes contar, cómo podemos adaptar esos cuadernos en función evidentemente de la edad y de las niñas y niños. Sí, a ver, evidentemente aquí tenemos dos posiciones muy diferenciadas. También viendo, escuchando lo que comenta Nuria, me da la sensación que ella tiene un concepto del cuaderno, pues de cuando ella era más joven y le hacía, le tocaba, pues en lugar de tirarse a la piscina, pues estar repasando los contenidos del curso pasado, pero por suerte hoy en día tenemos muchos tipos de cuadernos. El cuaderno de vacaciones no tiene por qué ser el cuaderno de vacaciones tradicional que estábamos acostumbrados a hacer en nuestras vacaciones. En este caso hay mucha variedad, en concreto los cuadernos de vacaciones EDB no enfocan los contenidos, el repaso desde un punto de vista tradicional, sino que es siempre motivacional, con un tono lúdico y motivador precisamente. En cada cuaderno los chicos y las chicas se van a encontrar un reto, se van a encontrar un viaje, pues un viaje en el fondo del mar, un viaje en moto. Cada cuaderno tiene su temática y en cada itinerario pues vas resolviendo enigmas, vas consiguiendo una nueva meta y vas aprendiendo. Es muy importante desde mi punto de vista también tener en cuenta que los chicos y las chicas tienen un periodo de vacaciones pues muy largo y que el hecho de trabajar con cuadernos de vacaciones hace que no se pare el proceso de aprendizaje. No estamos hablando de un proceso de aprendizaje de septiembre a junio, luego nos olvidamos de todo y cómo reconectas en septiembre. Pues de este modo con rutinas cada día un poco, cada semana un poco de cuadernos de vacaciones hace que no desconecten del todo del hábito de aprendizaje y precisamente se reconecten con los conocimientos que han conseguido y que han adquirido durante el curso pasado. Los cuadernos de vacaciones EDB precisamente tienen el punto de este motivador, de que te preparan para el curso siguiente. No es un repaso tradicional. Claro, y en este aspecto, dentro de todos los detalles que apuntas, ya no solo la niña y el niño son los protagonistas a la hora de elaborar estos cuadernos de reaprender, de reforzar, de seguir en materia de ocio, en materia de rutina, aplicarlo en estos días de verano, pero a la vez también implica la participación del resto de la familia. Vamos contigo Nuria, hablabas antes de esa especie de posible conflicto que pueda generar el hecho de invitar de alguna forma a los pequeños de casa a llevar a cabo un cuaderno. ¿Cómo lo vives y qué opinión te merece que de alguna forma la familia se pueda implicar en la elaboración de estos cuadernos? A ver, me gustaría ver un poco también, yo hablo desde el conocimiento del cuadernillo EDB, esa implicación, porque si la implicación a lo mejor pasa por sentarme al lado de mi hijo para hacer un ejercicio y ser un poco el papel de profesora, pues no me motiva tampoco ni a él tampoco, porque es justamente lo que hablábamos, nosotros pasamos las vacaciones en el pueblo, mucho aire libre, estamos fuera todo el día con otros niños que ya conocen de amigos, familia y demás, y entonces el momento ese de llamarle y vamos a sentarnos, vamos a hacer el cuadernillo, pues a mí me molesta un poco, al final sé que no somos lo mismo, los niños son una cosa y los adultos otra, pero es como si a mí me dijeran mira trabaja cada día un ratito para no perder el hábito y que en septiembre te moleste menos volver al trabajo, pues me molestaría igual y yo creo que a los niños a pesar de que hagan una rutina de deberes diaria, el volver al cole les cuesta lo mismo al principio, porque han estado en un entorno diferente, unas horas de levantarse, la rutina al final es como otra cosa más global, levantarte a una hora y cada día al mismo sitio y en vacaciones es verdad que rompemos mucho rutinas, entonces bueno me cuesta un poco por eso, porque me siento un poco en el papel de ser yo profesora, de obligar en un periodo en el que en teoría pues son vacaciones, entonces bueno pues soy un poco reticente, tendría que ver a ver qué propuestas o quizá yo tengo un concepto como decía Laia, muy de mi época, de a lo mejor sentarme a hacer pues un ejercicio de mates o un ejercicio de lengua, un dictado, no lo sé, igual hay fórmulas que te diría, oye pues mira esto me parece chulo, no sé, como me lo invento pero ir a recoger unas hojas al bosque y luego pegar las hojas y ver qué tipo de, pues bueno esto igual pasaría por una acción un poco más divertida, que puedes engañar un poco al niño, como que no está haciendo una tarea en sí, como un poco más de obligación digamos Es muy interesante lo que comentas precisamente, primera destacar que la educación en nuestro país ha evolucionado hoy en día no tiene nada que ver con la que recibimos los aquí presentes y que es verdad la tarea de maestras y maestros es completamente distinta, la metodología también y también luego ese papel de convertir a madres y padres, también en profesores, profesoras que también puede ser que enrarezca un poquito esa situación pero a ver, si en tu caso Maribel, tú crees que los cuadernos de verano pueden ayudar precisamente a esta conciliación que tanto cuesta de mantener durante el año por esta sociedad en la que no paramos básicamente a recuperar esta conciliación durante las vacaciones Yo es que lo vivo de forma un poco diferente, también es verdad quizá pues la experiencia mía, que tengo con mis hijas de la educación de hoy en día entonces más que pensar que estoy en un periodo de ocio, que no me apetece sentarme con ellas y hacer ese papel que hacen muy bien las profesoras durante todo el curso me quedo un poco más con la idea de yo acompaño en algún momento a ese ratito suyo de cuadernillo acompaño, estoy ahí pero es un tema suyo que ellos le acaban cogiendo el interés con lo cual no me quita tiempo de ocio, se convierte un poquito más en esa parte de ocio y esa parte digamos de vacaciones entonces es como, ay pero si lo hago yo sola empiezan entonces los nenes a decir, ah pero si yo voy son cosas más lúdicas los últimos cuadernillos que yo he ido viendo no tienen nada que ver, cuando estudiamos era contenido más lúdico entonces le da este puntito de decir, no tienes que estar encima suyo, venga hazlo tal y hay actividades muy diversas dentro de los cuadernillos y el punto de vista este de, ostras es que es mi cuadernillo que le da al crío de, es mi cuadernillo y yo lo hago llega el punto, quizás en un extremo, pero que te dicen es mi responsabilidad, es mi cuadernillo y yo lo quiero hacer y es mi tiempo de ocio, hacen ellos, luego cuando acaba el curso acaban el periodo de vacaciones y vuelven al curso pues en algunos casos, mira quiero llevarle a mis amigos que he hecho esta cosa así más lúdica que no es tan a ver, no deja de tener un contenido porque para eso son los cuadernillos no vamos a ir por pero si que tienen ese puntito de decir es lúdico y es una responsabilidad suya poder acabarlo, llegar al final de las vacaciones acabarlo y pues es como mi rato, mi ocio soy autónomo, hago yo mi cuadernillo le explico lo que tengo que hacer hay que hacer una receta hay que hacer mucha cosa que no están quizás tan anclados como mates dos por dos, tres por tres a ver, muy de nuestra época es lo que hemos vivido sí, desde luego, desde luego claro, y en los cuadernos EDV como explicaba antes Laia, la propuesta es absolutamente distinta a todo esto que recordamos de ahí también que sea una alternativa más que exitosa para precisamente ayudar a estos momentos que de alguna forma Laia si nos puedes contar algún ejemplo que podamos encontrar dentro de los cuadernos que se ayude y que promuevan esta conciliación para también que la familia participe de esta propuesta sí, totalmente a ver, me he quedado con frases con palabras sueltas como Nuria decía deberes o engañar a sus hijos para que se pongan no, no, en ningún caso son deberes ni en ningún caso estamos engañando por ejemplo en el caso de los cuadernos de EDV pues estamos hablando de 25 títulos desde infantil hasta secundaria en el caso de infantil pues por ejemplo se tratan las competencias las habilidades y están tratados el contenido se presenta en forma de fichas apaisadas y separadores para que sea muy fácil navegar por el cuaderno pero es que además contienen códigos QR para que los padres puedan acceder a una página donde encontrarán canciones y poder jugar con ellos en el caso de infantil cada cuaderno está adaptado a una edad y a unas necesidades para infantil pues son muy divertidos porque se dibuja contienen adhesivos tienen las canciones entonces aquí no estamos hablando de hacer deberes ni siquiera de engañar porque estarán encantados de jugar de cantar canciones y de bailar con sus padres y al final de desarrollar distintas habilidades y competencias necesarias para la siguiente etapa formativa que les espera en el caso evidentemente pues ya cuando pasamos curso a curso y nos vamos a prepara pues desde prepara primero de primaria hasta prepara cuarto de secundaria bueno pues están los globalizados o también los específicos de matemáticas o en secundaria de lengua castellana y de matemáticas evidentemente a medida que se pasan cursos pues la complejidad también va aumentando pero precisamente el enfoque la motivación de oye si eres capaz de empezar e ir navegando por cada página al final estarás más que preparado para empezar con éxito el siguiente curso entonces esto es muy motivador para ellos les estás dando la oportunidad de empezar en septiembre con muchísima energía y sin miedos también por otro lado lo que comentaba es del acompañamiento pues bueno pues también a medida que se hace más mayor el alumno la alumna pues también son más independientes los cuadernos contienen solucionarios y la idea nosotros lo que nos gustaría es que el propio alumno o alumna sean capaces de cuando terminen las actividades autocorregirse porque ellos mismos pues sabrán en qué han fallado en qué no sin necesidad de tener como el policía del padre para ver si lo han hecho bien sino que ellos sean independientes y puedan hacerlo ellos mismos claro y ahí también ejercitar esa responsabilidad de la tentación de ir a ver la solución de las cosas luego también es un reto para ellos ¿no? Totalmente a ver siempre se puede eliminar siempre se puede cuando estamos hablando de los cuadernos globalizados por ejemplo pues son la encuadernación es con anillas o los de matemáticas que son grapados también tienen una parte pues puedes quitar el solucionario esto al final libremente hay para todos los gustos o se quita el solucionario o se deja confiamos en todas las niñas y niños eso está más que claro es el reto y los niños y niñas lo saben muy bien ellos se ponen retos cada día por lo tanto estoy seguro que verán en este cuaderno en estos cuadernos se debe sin duda la oportunidad de vivir una aventura Nuria Maribel contarme con este punto de vista que se aleja un poco de aquellos recuerdos que tenemos de nuestros veranos entiendo que con esta propuesta así más a modo lúdico también más a modo de aventura adaptado en lo que supone un buen verano en familia Nuria ¿qué te parece lo que nos cuenta Laya? bueno me están entrando ganas de probar sobre todo por el tema de las canciones los bailes las aventuras que me parece la verdad me parece divertido entonces no no soy negacionista de no 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 o sea si realmente encuentro una propuesta que veo que es divertida que es lúdica que se puede compartir en familia sin que sea como un deber propiamente dicho no me importaría probar así que voy a tomar buena nota de la página de EDB para mirar bien los cuadernillos los cursos y demás y a ver si le he hecho un vistazo y nos animamos que veo que bueno puede estar divertido de hecho para todos los que compréis estos cuadernos de EDB pues la editorial tiene pues un fantástico detalle que tiene que ver con reto que tiene que ver con regalos y que estoy seguro Maribel tú que ya eres usuaria los conoces bien ¿verdad? pues sí sí los conozco porque efectivamente es que soy usuaria de los de los cuadernillos EDB hay un reto hay un reto si los compras puedes participar en este reto y podrías ganar creo que eran hablo de memoria y mi memoria es un poco mala unas 10 nintendos auriculares inalámbricos y cajas de experiencia entonces está está muy bien Nuria míratelo que yo creo hombre esto esto motiva hombre es tentador es tentador a ver es en la línea del objetivo lúdico y motivador de los cuadernos pues lo que se busca también es pues hacer una conexión y se intenta que las personas las familias compartan sus fotos con con los cuadernos pues haciéndole el aventurero el explorador porque como os decía en cada cuaderno pues se vive una aventura y precisamente pues si los premios pues se sortean más de 100 premios entre ellos nintendo switch auriculares inalámbricos y cajas de experiencia o sea que Nuria apúntatelo y si una cosa no te motiva a lo mejor los premios te terminan de convencer no no ya te digo que ayuda sobre todo para los niños bueno toda toda motivación es poca y sin duda EDB lo sabe bien vacacionesedb.com para todos aquellos que deseéis descubrir y conocer un poquito más de este reto que EDB premia ya no sólo con el conocimiento ofrecido en sus cuadernos sino también con estos fantásticos premios más detalles más novedades y es que además todos sabemos lo que nos ha costado alguna vez en nuestras vidas en nuestras trayectorias educativas al aprender inglés y es que hay una novedad este año y es la aplicación Prepara English Laia ¿qué nos puedes contar? Bueno pues muy contenta de tener esta novedad precisamente el inglés es una de las preocupaciones que más tenemos los padres dentro del proceso de educación de nuestros hijos entonces bueno pues los cuadernos lo que hemos hecho ha sido desarrollar una aplicación desde primero de primaria hasta primero de secundaria y los contenidos que se trabajan en los cuadernos pues también tienen su réplica en esta aplicación que se puede conseguir tanto en Google Play como en App Store poniendo pues Prepara English EDB te saldrá la aplicación es gratuita se descarga y lo único que se necesita para acceder a los contenidos es registrarse en esta aplicación precisamente pues es terminar de rizar el rizo cerrar el el círculo con el aprendizaje para que también los chicos y chicas puedan aprender inglés de forma divertida y lúdica que es lo que lo que buscamos en todo el proyecto de los cuadernos desde luego y recordar sobre todo que esta aplicación de Prepara English la encontraréis en Google Play y en Apple Store y también de nuevo recordaros que esta fantástica iniciativa por parte de EDB pues sin duda propone y responde a la gran pregunta que ¿quién dijo que hacer deberes en vacaciones es aburrido? Pues no EDB propone esta manera divertida y entretenida de preparar la próxima etapa escolar importantísima de los más pequeños de casa algo que hemos tenido ocasión de pues debatir de esta forma tremendamente divertida y constructiva con Nuria Perruc y Maribel Pérez muchísimas gracias a las dos por acompañarnos gracias a vosotros por invitarnos gracias a vosotros y también con la participación de EDB de Laia Brunet que nos ha contado esta fantástica iniciativa de estos cuadernos EDB que ya forman parte de casi casi de una tradición de cada verano en las familias gracias Laia gracias Eduard lo que quería también comentar es que más allá de lo que podamos decir o lo que yo pueda transmitir en la web pueden encontrar las primeras páginas de cada cuaderno se pueden ojear y se puede ver exactamente lo que queremos decir con un contenido motivador y lúdico porque una imagen vale más que mil palabras sin duda esto es Dame Libros una iniciativa de EDB muchísimas gracias a todos descubre todas nuestras publicaciones literarias y educativas en edb.com y síguenos en redes sociales ¡Gracias!